A partir de finales del mes de septiembre, el nuevo campo de fútbol americano del Complejo Deportivo Inalámbrica será la sede para la Liga de Fútbol Americano de Yucatán, la cual se jugará todos los fines de semana, informó Carlos Zip Rodríguez, presidente del circuito. Al día de hoy se dio el pitazo para que ya todos sepan que en la inalámbrica va a haber un nuevo torneo, que en este caso vamos a verlo por esta parte de IFL, y pues estamos esperando y viendo cómo va a estar resultando esto. En la Liga, que se enfocará mayormente en la modalidad de Tochito Bandera, se espera la participación de 50 equipos en ambas ramas y en 5 diferentes categorías. Los juegos van a ser de lunes a viernes, de 8 en adelante, sábados y domingos, ahí tenemos como que esperando el horario por las diferentes categorías. ¿Qué categorías van a estar? Va a estar la de veteranos con sus tres divisiones, varonil, femenil y mixto, libre, que es igual varonil, femenil y mixto. Tenemos las escolares, que son preparatoria y universidad, tenemos la nueva categoría que son mamás, que son para las mamás que vienen a traer a sus hijos al deporte y quieren como que incluirse, al igual que las categorías máster y ultramáster, que son más de 45 años. Según se informó, este circuito, que arranca el 30 de septiembre, culminará sus actividades el 25 de noviembre.